Maritza Meléndez es deportista aficionada, tiene 51 años, Mariana Guarnizo también, pero ella tiene 10. Pese a la diferencia de edad, ambas tienen algo en común, se ejercitan practicando CrossFit. El CrossFit es un sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios constantes, variados y ejecutados a una alta intensidad. Se escucha como un deporte para apasionados por la actividad física, pero es apto para cualquiera de nosotros. Si no me creen, pregúntenle a Maritza Meléndez, quien se ejercita con CrossFit a sus 51 años. Nunca había hecho ejercicio antes y esto fue una disciplina que conocí hace 5 años y como precisamente es muy exigente, muy retador y pues eso fue lo que me gustó, que siempre es diferente, siempre exige un poco más. Si todavía tiene dudas, le presento a Mariana Guarnizo, cursa primero de primaria, le gusta escuchar música, hacer CrossFit y nos cuenta cuáles son sus ejercicios favoritos. Dar vueltas o subirme a la cuerda o hacer barras. Para practicar este deporte, la disciplina y ser constante son claves. Puede venir aquí la abuelita de 80 años y puede venir la niña de 12 años y ambos van a recibir. La clase es la misma, pero el estímulo es diferente. Para ellas cambian las razones que las motivan a exigirse al máximo. Fue por salud que tomé la iniciativa y la verdad es que pienso que es la mejor decisión que he podido tomar en la vida, es hacer CrossFit. Para Mariana ya se ven reflejados los resultados, sobre todo de camino al colegio. Creo que no puedo descargar la maleta. Maritza y Mariana son ejemplo de que hay que dejar las excusas cuando se trata de hacer ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!